Estoy muy contento, yo creo siempre he pensado que todos los cambios son para bien, me voy en un momento muy importante de mi vida, creo que es el momento específico para que se cierre el ciclo aquí en de primera mano, muy agradecido con este canal, Gus es que ni te quiero voltear a ver porque ahí si voy a poder mayorar porque no sabes como te agradezco, que tu de 1500 personas me diste la oportunidad de estar aquí, me diste la oportunidad de estar a nivel nacional, eso nunca se me va a olvidar, imagen, televisión que te puedo decir gracias porque es un crecimiento grandísimo para mi currículum, amiga Mónica Noguera, gracias por tantos momentos, por ver por mí, a toda la producción Cristóbal, a todos, a todos, esto es de fiesta, esto no es tristeza, obviamente saben que tengo trabajo también en la mañana, ahí me pueden seguir en el Heraldo Televisión donde estoy más que feliz, así que esto no es un adiós, es un hasta pronto, seguimos trabajando, todavía no sé que día me voy bien, ya les estaremos diciendo, pero es algo muy importante para mí y muy contento. Gracias Michelle, gracias por todo y gracias por tu crecimiento y tu empeño. Por el gran crecimiento es cierto. No únicamente.